Si libre fueras, sería distinto para querernos. Pero no puedo, es imposible quererte a ti. Es imposible, no puedo amarte aunque quisiera. Porque tus besos y el corazón no son de ti. Quiero pedirte que me perdone por mi franqueza. Yo sé que amas a un cariño más no sé a quién. Y lo que piensas hacer ahora con ese amante. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. Música Un compromiso juramentado yo sé que tiene. Por eso mismo lo hagas empeño por mi querer. Música Esos amores como es el tuyo no me convienen. Amor con dueño, pan y cariño no puede ser. Música Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Música Yo sé que amas a un cariño más no sé a quién. Música Y lo que piensas hacer ahora con ese amante. Música Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. Música 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 Música